¡Hola amigos de Tomotor! Estamos en el Automóvil Club Peruano, donde se va al inicio la conferencia de la primera fecha del campeonato Cross Country 2012 Copa Good Year. Sí, bueno, se viene la primera fecha del campeonato de Rally Cross Country, que esta vez también va como Copa Good Year. Es un escenario totalmente nuevo, muy difícil. Los competidores van a tener que esforzarse al máximo para salir airosos de este desierto entre Barranca, Guarme y Casma. Realmente nosotros contentos con el apoyo de Good Year, más aún si nosotros en nuestro trazado y en todo el año usamos las MTR con Kepler, que han cumplido las altas exigencias en todos los terrenos que a las cuales nosotros hacemos los trazados de los eventos. Y en esta primera fecha hay que resaltar que participan dos categorías. Estamos hablando de la categoría camionetas, 12 equipos y cuatrimotos. Tenemos 20 cuatrimotos participando. Estamos aquí con los tres pilotos de las cuatrimotos que van a participar en esta primera fecha y nos van a contar un poco cómo va el preparativo de sus motos y sus expectativas para esta primera competencia. Hola, mi nombre es Alexis Hernández, corro por Honda del Perú. Bueno, la preparación de la moto está bien, ya está lista para el fin de semana y esperemos que todo salga bien, que sea una buena carrera para todos. Bueno, mi nombre es Cristian Málaga. Feliz porque ya empieza esta carrera, mi moto también ya está lista, todos los preparativos para la moto están, todo está ok. Así que nada, ojalá que todo salga bien este fin de semana. Bueno, sí, con Cristian, con Alexis, esperando que sea viernes, contento por esta posibilidad de participación. Voy con una Yamaha 450 que espero esté lista, no dudo que va a ser así. Y nada, divertirnos el fin de semana. Estamos contentos con la Cuatri, yo creo que está haciendo un buen desempeño, así que vamos a divertirnos. Estamos aquí con Beto Morales, nuevo integrante del equipo duro 4x4, subcampeón del Rally Cross Country 2011. Bueno, Beto, cuéntanos cuáles son tus expectativas para esta carrera. Bueno, las expectativas de esta carrera es salir con todo. Tenemos ya a Paulina en el taller en este momento, arreglándole unos temitas de rally, que salió un poquito golpeada, pero bien, bien, vamos a salir ahora con Paulina, renovada, con B8, sin brilla, sin peso. El reglamento ha cambiado un poquito. Y bueno, acaban de anunciar que la fecha es válida para obtener el wildcard. Y nosotros, al integrar el equipo duro 4x4, estamos yendo al LACAR, al 2013, sí o sí. Y estamos apuntando a ganar pues esta invitación. Tenemos aquí a Paul Pereda, quien obtuvo el año pasado el tercer lugar. Paul, cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para este nuevo año? ¿Cómo empezamos? Hola amigos de Todo Motor, bueno, acá ya emocionados de que ya se da inicio al campeonato nacional de Rally Cross Country, en esta oportunidad donde van a participar excelentes pilotos nacionales. Hoy has anunciado que te vas de todas maneras para el Dakar 2013. Sí, bueno, después de ya mucho tiempo que estábamos queriendo participar, bueno, ya tomamos la decisión por fin de ya participar en este Dakar 2013 y ya estamos haciendo todos los preparativos para que estemos todos listos para el Dakar 2013. Estamos aquí con Diego Weber y Alonso Carrillo, piloto y copiloto del equipo duro 4x4, quienes nos van a contar cuáles son sus expectativas para este campeonato. Bueno, felices. Las expectativas para este campeonato es tratar de mantener pues este, el premio que venimos ganándolo por cuatro años consecutivos. Ha sido realmente difícil y hemos contado con bastante suerte. Esperamos contar con los mismos beneficios este año, le vamos a poner ganas como siempre. El equipo este año cuenta con dos pilotos, que somos yo con Alonso y Beto con Polar ahí. Así que nada, felices de poder ser dos camionetas compitiendo y bueno, ahí nos vamos a sacar chispa entre nosotros, pero igual como equipo vamos a tratar de ayudarnos en lo que se pueda poder. Qué bueno. Y Alonso, cuéntanos un poco cómo han sido los preparativos para la camioneta. Bueno, en realidad venimos ya probándola junto a Beto en los rallies. Beto está entrando en lo que es rally. Bueno, con Diego ya corremos ya hace dos años rally, somos campeones en el ACP. Y básicamente nosotros probamos las camionetas en el rally para dejar las listas para nuestro hábitat que es el cross country. Así que nada, contentos, felices de poder tener pues al campeón y al subcampeón en el mismo equipo sacando chispas, trayendo un lindo espectáculo que es la idea. Al final, mientras más espectáculos vamos a traer, nosotros más contentos vamos a estar y al final, bueno, esperando que todos lleguemos sanos al final de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!